Tras ser anunciado y postergado en dos gobiernos consecutivos, el Ministerio de Obras Públicas finalmente iniciaría la licitación para la construcción del teleférico que une Iquique, con alto hospicio en el cuarto trimestre de 2022. A final de año estaremos haciendo la licitación para un nuevo teleférico, entre Iquique y alto hospicio, porque también en el norte del país requieren transporte público digno. La autoridad destacó el uso del teleférico como una alternativa de transporte, especialmente en conurbaciones como la que conforman Iquique y alto hospicio. Son sistemas de transporte público eléctricos, no contaminantes y dignos para las personas. Como Ministerio de Obras Públicas entendemos que Chile es diverso, pero también que todas las chilenas y chilenos dentro de su diversidad requieren una inversión en obras públicas y transporte digno. El proyecto contempla una extensión de 5,5 kilómetros que conectará a la provincia de Iquique en tres estaciones, Los Cóndores, El Boro y Rotonda, El Pampino. El tramo tendría una capacidad máxima de 3.000 pasajeros por hora en cada sentido. Se espera que el tramo sea recorrido en solo 16 minutos.